Lo más fuerte que comí en mi vida. ¿Qué pasa contigo? Como la música está tan mal, he decidido hacer un canal de cocina y esta va a ser mi primera receta, para eso he contado con mi colega Amador. ¿Qué vamos a hacer hoy de comer? Vamos a hacer macarrones para niños chicos a la uriñac. Espero que os guste. Para ello necesitaremos puerro, cebolla fresca, sal, aceituna de dragón, indillas, roquefort, mantequilla, queso emmental, hamburguesa, chorizo dulce, secreto de cerdo, macarrones de niños chicos y martini. Lo primero que hacemos es darle golpes a la carne, le hacemos boquetitos, aplastamos bien, para que todo lo que le vamos a poner se impregne en todos sus nervios, un poco de sal por encima y por abajo, ají molido que se usa para hacer chimichurri y un poco de aceite. Embadurnamos bien y una vez que lo tenemos listo, le ponemos un poquito de ajo en polvo y para sartén. Por otro lado, cogemos agua, la ponemos en una olla a hervir con un poco de sal. Sacamos la carne que ya está hecha, la cortamos en trocitos, no son ni muy grandes ni muy pequeños. Lo juntamos todo en un platito y lo separamos. Y ahora ponemos a cortar la verdura. Cortamos el puerro y la cebolla fresca en trocitos grandecitos. Aquí mi colega me está grabando o limpiando la sartén, no tengo ni idea de por qué. Una vez que tenemos la verdura cortada, la ponemos en la sartén con un poco de aceite, salpimentamos y le ponemos un poco de cayena. Cuando esté al dente, lo que vamos a hacer es cortar trocitos de chorizo dulce y lo vamos a juntar con las verduras. Así va a soltar todo el aceitito, el chorizo, le va a dar todo el sabor y se va a crear una manteca buena y gorda, sobre todo cuando lo juntemos con la carnería que teníamos. Por último, le echamos un poco de martín y dejamos que se evapore el alcohol, que se vaya haciendo. Cogemos macarrones, 500 gramos, echamos a una olla, lo ponemos a hervir. Ya tenemos aquí nuestra carne con verduras, lo dejamos reposar y nos ponemos a hacer la pasta a hervir y que esté al dente. Mira, aquí está pan sequito, que tiene hambre. Removemos la pasta, que no se nos pegue. Una vez esté la pasta hervida, le quitamos todo el agua, sacudimos bien, cogemos una nueva sartén, la llenamos de mantequilla y toda la pasta para adentro. Lo removemos bien y cogemos trocitos de queso roquefort, lo añadimos, removemos bien todo y tatatachán, aquí lo tenemos. Vamos al emplatado, espero que os guste mi receta. ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece, Amador? Increíble. La verdad, llorando. Lo más fuerte que he vivido. ¿Qué pasa contigo? Está malísimo. ¿Qué? Está creyoso. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mmm! ¡Mmm!